Yo canto porque al cantar me siento chévere y complacido Y cada día que pasa estoy totalmente riverístico Con un material genético y un parecido que desconocía Por eso cuando me inspiro me salen lindas melodías Qué tremenda sensación yo siento cuando subo al escenario Es algo muy especial, pues corren mis venas el sabor de antaño La tercera cría de la rumba es algo maravilloso Y ahora con mi canción yo te juro que soy el que más gozo ¡Fabroso! Es que yo sigo cantando con swing totalmente riverístico Ahora sí que yo te traigo mi rumba salosa y te la dedico todita pa' ti Es que yo sigo cantando con swing totalmente riverístico Y aunque yo canto, yo canto, yo canto siempre sencillo Nunca olvido esta voz del estribillo Es que yo sigo cantando con swing totalmente riverístico Ya me comprendí de salsero rumbero, me siento bien complacido Después del mambo vuelvo y te lo digo Salsístico, riverístico, y sabrosísimo, y el traje ya ¡Venga! ¿Pero qué es? Es que yo sigo cantando con swing totalmente riverístico Mira como la gente está bailando, está gozando, vacilando Ahora no me quieren ver si Es que yo sigo cantando con swing totalmente riverístico Porque Néida me dijo, sí, ay, hijo mío, canta que yo voy a ti Es que yo sigo cantando con swing totalmente riverístico Porque soy sabroso, un toso, meloso y melodioso Hasta el zaparre Es que yo sigo cantando con swing totalmente riverístico Y sigo cantando con swing totalmente riverístico Sigo totalmente consciente, presente, decente para toda mi gente Sigo totalmente con este swing maravilloso, te repito yo me agonco Sigo totalmente cuando empieces a bailar mi salsa no encuentras como parar Sigo totalmente consciente, si no vas a parar no te preocupes que yo quiero seguir Sigo totalmente consciente, yo vengo calentando te juro que de ti no me quiero despedir Sigo totalmente consciente